La información diaria del campo y la producción, los mercados, el consumo y la exportación. Donde estés y al instante, siempre con los pies sobre la tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 competencia. Por novillos se pagó hoy 70 pesos como máximo para lotes de 447, de 470 y de 500 kilos también, pero con valores corrientes de 60 hasta 66, 67 pesos. Por novicitos livianos de 60 a 67 fueron los valores corrientes, 71 fue el máximo para 360 kilos. En hembras, vaquillonas de 330 kilos, 71,50 fue el máximo con valores corrientes de 56 a 65. Por vacas, las vacas de 485 kilos, 65 pesos se pagaron como máximo con corrientes de 48,57. Para la vaca conserva buena de 40 a 48 fueron los corrientes, 52 fue el máximo para 396 kilos. Y por vacas de conserva inferior de 35 a 44 con un máximo de 53. 65 fue el máximo registrado hoy para los toros de 609 kilos y 68 el valor de los MEC de 355 kilos. Esos fueron los números del mercado de Hacienda de Liniers registrados hoy, esta mañana, como les reitero, muy pesada la venta, muy pesado sobre todo el consumo. Hay un nicho de vaquillona pesada que le han encontrado un lugarcito para exportar a Chile, por eso por ahí se paga un pesito más la vaquillona pesada, pero no más de eso. Mañana jueves seguramente sin ingreso porque como ocurre en los días jueves, salvo el primero de cada mes, no hay ingresos. Estamos esperando la comunicación con Diego Romero, el secretario de la UOM de la localidad de Firmat y con él vamos a hablar respecto a la situación de Basali. Hay alguna novedad, entonces por eso me interesaba llamarlo y saber cómo estaba ese tema. Cuando me diga, ¿estamos? A ver, hola Diego, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien Diego, Sergio es mi nombre, VerTV es nuestro medio y quería comentarte, o quería consultarte, mejor dicho, el que vas a comentar sos vos, respecto a la situación de Basali y a la situación de, bueno, la posibilidad del ingreso de un dinero para la gente con respecto a la venta de un par de máquinas, ¿es así eso? Sí, bueno, empecemos por paso a paso. La situación de Basali sigue siendo crítica, todos los que han seguido el conflicto, la empresa es una empresa que se concursó, una empresa que cambió de dueños, una empresa que estaba prácticamente a borde del cierre en el 2015 y donde vinieron, bueno, tres concesionarios a hacerse cargo de la empresa y la verdad que fue peor el remedio que la enfermedad. Y bueno, de ahí empezamos con este conflicto, los jueces, los trabajadores han aguantado esta fábrica abierta, la fábrica sigue abierta gracias a sus trabajadores porque han aguantado, han aguantado la toma, esta fábrica fue una fábrica tomada por 36 días por sus obreros, quien te habla también tuvo en la toma 36 días trincherada dentro de la fábrica para poder no permitir que sigan vaciando la empresa y que no cierre. Y bueno, hasta ahora hemos venido subsistiendo con algunas ventas de algunos repuestos, de alguna máquina que algún que otro concesionario ha comprado, pero la verdad es que necesitamos una incisión de capital para poner en marcha la fábrica Basali. Es una fábrica que se necesita mucha incisión de dinero para poder tener en marcha, teniendo en cuenta que para fabricar una cosechadora hoy de insumos solo tienen unas millones de pesos. Se venían negociando una posible venda a Angola, este tema hace un tiempo que se viene negociando, y bueno, en la última hora se concretó, el cual serían cuatro cosechadoras, 125 que irían con Bangola, la cual irían en dos embarques diferentes, irían dos por embarque, y el primer embarque serían dos cosechadoras que tienen que estar el día martes antes de las seis de la tarde en Zarate, para el peritaje, para el jueves embarcar y que salga el barco con las máquinas de Angola. Así que una vez que las máquinas estén en camino a Angola, la empresa recibiría los fondos de esas dos máquinas y los trabajadores se llevarían un suelo completo, ya que hace mucho tiempo que se llevan un suelo completo los compañeros y la verdad que lo están ejecutando. Buenísimo, buenísimo. Sí, obviamente. Estábamos al tanto de todo lo que comentabas primero de la situación que viene viviendo la empresa desde hace un tiempo, esta parte de los concesionarios. Ahora, corregime si no es así, ¿la empresa está nuevamente a cargo de Mariana Basali? La empresa está a cargo de Mariana Rosi Basali, que es la nieta del fundador, tiene la mayoría de paquetes de accionarios, el único que no devolvió el paquetes de accionarios es Chirurami, uno de los concesionarios que fue el que hizo el desastre que hicieron con la empresa, pero bueno, hay un litigio en el medio y todavía no hay nada dicho, yo creo que Chirurami tarde o temprano, si la justicia de este país es sensata, le van a tener que sacar ese paquete de accionarios que tiene Chirurami, por el desastre que se dejó en la fábrica, ¿no? Hice un desastre, una deuda millonaria y bueno, lamentablemente, bueno, la justicia de este país es muy lerda y no maneja a los mismos tiempos de los trabajadores, nosotros necesitamos realmente poner en marcha esta fábrica y bueno, y todo esto, estas negociaciones, estas ventas de estas máquinas, algunos repuestos, algunas cosas que venimos haciendo, nos dan oxígeno, no es la solución, son parches, estos parches nos sirven para llegar a la visita de los posibles inversores rusos de Kazanazán, que estarían interesados en hacer negocio con Basali, todo el mundo lo sabe, y bueno, tendrían que haber venido hace unos días atrás, atrasó la visita por compromisos ya asumidos, pero se comprometieron que a partir del 25 de septiembre estarían en condiciones de ya concretar el día que van a venir a Argentina a visitar a Basali y bueno, y a ver qué clase de negocio quieren hacer con la empresa, ellos lo que dijeron la última vez que hablamos fue que si bien se atrasaba la visita, la intención de hacer negocio con Basali sería intacta, así que bueno, para nosotros es muy importante, necesitamos mantener la fábrica abierta, si la fábrica la cerramos no vale nada, tenemos que la fábrica tiene que estar abierta porque si la fábrica está cerrada y vienen inversores y las condiciones son otras, tenemos que tener la fábrica abierta con los puestos de trabajo, hemos peleado tanto por mantener la fábrica abierta que no podemos bajar las horas, cada vez falta menos, yo creo que vamos a salir adelante. Seguro, y decime Diego, ¿cuánto personal es el que está todavía dependiendo de la empresa? Hoy hay 310 trabajadores y es una empresa que con menos no funciona, realmente una máquina cosechadora tiene 17.000 componentes que se fabrican acá en plantas, vos calculás que con menos gente no funciona, también en realidad es una fábrica que hoy para mantenerse tiene que, son 3 cosechadoras mensuales, para pagar sueldo, vicio social o comprar insumos, no estamos hablando de una barbaridad, 3 cosechadoras, lo que pasa es que tenemos también una mochila muy grande de sorte que dejó esta gente que no le pagó a nadie y se hace muy difícil con los proveedores, se hace muy difícil la desconfianza que hay en la marca porque hay un desprestigio en la marca y nosotros lo que estamos tratando es recuperar esa confianza, los trabajadores, el gremio, estamos todos tratando de que más allá recupere la confianza de los clientes para poder salir a competir, no tenemos financiación propia, el Banco Nación se comprometió que no iba a dar el 3% en dólar anual para financiación y no nos dio nada, o sea que realmente estamos ante un gobierno que le da más beneficio a las multinacionales que una empresa netamente nacional que fabrica una máquina de punta a punta aquí en el país y realmente no nos está dando el mismo beneficio que le está dando a las multinacionales que viene todo de afuera. Sí, y justamente los agarra en un periodo de transición donde unos se van, otros vienen tanto en la provincia como en la nación, o vienen los mismos, no sé, pero seguramente los deben estar peloteando, hablando mal y pronto con un tema de eso también, ¿no? Exacto, estamos en un año electoral muy complicado, están todos en campaña, el que se bate y dice no, yo ya me voy, el que va a entrar, yo todavía no entré y los trabajadores están en el medio, esa es una realidad. Pero nosotros, honestamente le digo, estamos acostumbrados a esto, siempre lo hemos defendido solos, estamos muy desamparados nosotros de la política, Basali quedó muy desamparados, siempre lo hemos protegido solos. La Unión Europea Metalúrgica y quien me habla que me ha tocado conducir este conflicto, hemos estado siempre en frente al conflicto, hemos estado siempre, hemos cortado la ruta, hemos tomado la fábrica, todo en pos de mantener la fábrica abierta. Siempre quisimos mantener la fábrica abierta, jamás hemos querido perjudicar a los vecinos, siempre hemos pedido disculpas cuando hemos cortado la ruta, pero cuando hemos cortado la ruta es porque no nos ha quedado otra salida, hemos pedido a Grito ayuda y nunca nos ayudaron. Entonces, estamos acostumbrados a defendernos solos, lamentablemente, ¿no? Porque la política tendría que tener un poco de sensibilidad ante los trabajadores y venir a hacerse cargo de los trabajadores. Tenemos muchas necesidades sociales, mucha gente enferma, desalojo y bueno, eso lo estamos manejando todo, el sindicato estamos todos trabajando en conjunto para poder sacar esta situación adelante, pero los trabajadores realmente hemos estado muy desamparados, la política ha salado las manos y eso que tenemos la Senadora Nacional, tenemos, realmente no han aparecido. Bueno, pero afortunadamente el trabajo de usted, el apoyo y todo lo que han hecho en este tiempo ha dado sus frutos, al menos han logrado mantener la empresa. Esperemos que vengan los capitales rusos de Kazakastán, pueden ver la fábrica, pueden hablar con usuarios, van a encontrar muchísimos usuarios y productores y contratistas, usuarios de la máquina de hace tantos años que seguramente se van a llevar una buena impresión de lo que fue Basali en su momento y lo que puede volver, sin duda, a ser, ¿no? La máquina Basali es como un R2, vos encontraste el repuesto en cualquier lugar que vayas va en un buen caso. Es una máquina muy sencilla, muy, muy, muy... Lo que pasa es que, bueno, hemos perdido mucho prestigio, mucha desconfianza. El cliente quiere venir a comprar una máquina, pero quiere que esté armada y te paga la máquina. No quiere adelantar plata a cuenta para que la vayamos armando por la desconfianza. Y es lógico. También hay que ponerse en el pellejo del cliente que dice no, ya después la voy a perder, porque ya pasó eso. Nosotros cuando recuperamos la máquina, hemos entregado un montón de máquinas y repuesto a gente que había pagado nunca los impresos, lo consideré de interés y nunca lo habían cumplido con los compromisos asumidos. Bueno, cuando nosotros nos hicimos cargo de la fábrica, los trabajadores, el sindicato nos hicimos cargo de la fábrica, cumplimos con todos esos compromisos que habían quedado varados y habían sido cobrados. Así que nosotros siempre tratamos de que la fábrica se recupere, yo creo que la vamos a recuperar, es una fábrica que es orgullo y es emblema, el ícono de la industria nacional. Basal es la primera máquina que fue con el que ahora activa el motor. Y eso no lo podemos. Primero que Argentina y es en la asesina. No podemos dejar que Basal se cierre. No entra en la cabeza de nadie. Por eso yo siempre digo a los políticos, ¿por qué no acuden a darme una mano? Porque es lamentable que dejemos de cerrar un ícono de la fábrica Basal. No, afortunadamente de esto que conversamos y como me contás, el desprestigio no es de la marca, sino de estos señores que últimamente se hicieron cargo de la empresa, que no hicieron en absoluto las cosas bien. O sea, el desprestigio es de ese tipo, no es de la máquina. La gente, conozco muchísimos usuarios de toda la vida de Basal y sabemos lo que es. No tenemos que explicarle a los clientes qué es la máquina. Bueno, Diego, acá justamente queríamos enterrarnos de esto y que la gente también tenga esta información de parte de la voz de ustedes, que son los que están en la trinchera luchando día a día y esperemos que pronto, la semana que viene o la próxima, tengamos la novedad de los visitantes estos, de los posibles inversores, que vengan, que vean cómo están las cosas y que tengamos buenos resultados, ¿no? Sí, sí. Voy a repetir, la verdad es que estamos tirando para adelante para tener la fábrica abierta. Somos conscientes de que necesitamos un grupo que venga y siente dinero porque la fábrica así no la podemos obtener más, ¿no? Está sin sostenible para todos. Nosotros desde el año hemos hecho lo que pudimos. Yo soy un dirigente muy joven, yo tengo 30 años, ¿no? La verdad es que me agarró todo esto y es una situación muy crítica, muy crítica, porque más allá del conflicto gremial que se va adelante, el tema es social. Los problemas sociales que tenemos la gente no están pasando muy mal, no tienen para comer, no tienen para llevar a los chicos a la escuela porque los pibes no tienen zapatillas. La gente está pasando muy, muy mal y no estamos teniendo un apoyo político que nos esté dando un poco de oxígeno. Nosotros la semana pasada volvimos a bajar un camión completo de mercadería que nos mandó Antonio Paló, que es nuestro máximo referente gremial a nivel nacional. Este es el séptimo camión que bajamos de mercadería para repartir a la gente. Estamos sintiendo bastante como problemas, pero estamos desamparados de la política. Así que vamos a seguir tirando para adelante, vamos a seguir peleando por la fábrica y bueno, hasta el final. Nosotros vamos a patinar con la gente y que Dios nos ayude. Estamos a mano de la suerte porque estos inversores no vienen y podemos concretar un negocio y acá a poco tiempo vamos a estar hablando de una situación muy distinta y vamos a estar lamentando el cierre de la fábrica porque no se sostiene más. Por eso necesitamos que también nos den una mano también de la política para sostener el gobierno, porque la visita de los rusos se puede llegar a trazar y sostener esta fábrica abierta con 300 de un obrero no es fácil. La gente tiene que comer todos los días, la gente tiene que pagar una actividad, la gente se enferma. Es muy crítica la situación. Por eso, yo vuelvo a repetir, necesitamos que la política se embarre un poco los pies y venga, y los políticos vengan y nos den una mano, porque se han lavado las manos olímpicamente desde que comenzó este conflicto. Tenemos una senadora nacional que no apareció, y así como la senadora nacional tenemos diputados, no han aparecido. Entonces, a ver, cuando en la época de campaña vienen a buscar votos, necesitamos que vengan, si no están de acuerdo con el gremio yo puedo hacer un paso acostado para que vengan a hablar con la gente pero me parece que acá ellos son representantes del pueblo que vengan a escuchar a la gente, la gente lo está pasando muy mal hay muchas necesidades, por eso, bueno, tenemos que seguir luchando para que las fábricas sigan abiertas. Esto es un respiro, es una gran noticia estas cuatro máquinas de Angola, es una gran noticia que nos trae alivio y oxígeno a todos, porque yo creo que con esto vamos a traer unos días más, y bueno, esperando arriba de los empresarios de los adultos que nos puedan venir a la mano. Diego, te agradezco muchísimo, y sabemos, y vos lo sabés mejor que yo la gente lo que quiere no son camiones, ni planes, la gente quiere trabajar quiere hacer lo que siempre ha hecho y lo que sabe hacer sin duda es recuperar su fuente de trabajo. Sí, más que su fuente de trabajo, yo creo que la gente a recuperar el trabajo va a recuperar la identidad. Obviamente, seguro. La gente no quiere andar pidiendo limón a nadie, la gente quiere ir a trabajar porque hay un caso tranquilo y tener su sueldo. Bueno, y para eso necesitamos recuperar la fábrica, así que en ese camino vamos y yo creo que vamos a triunfar. Nos va a llevar tiempo y va a llevar tiempo y mucha mala sangre nos está llevando, pero vamos a salir adelante. Diego, te agradezco nuevamente este espacio, estamos a tu disposición, lo sabés. Y bueno, te dejo un abrazo grande y espero que la cosa se solucione lo más rápido posible. Ojalá que se le agradezco a ustedes por el contacto y por los trabajadores. Muchísimas gracias. Hablábamos con Diego Romero de la UOM de Firmat, justamente por el conflicto que sabemos hace mucho tiempo atraviesa la empresa, pero habían ocurrido algunas novedades en estos días y queríamos que la gente se enterara. Señor director, ¿continuamos o quiere que vayamos a la pausa? Vamos, continuamos. Vamos a ver qué pasó hoy con los mercados. ¿Quiere o seguimos con la plaquita? ¿Cómo estamos? Vamos con la placa de la jornada. Son tres o cuatro... Se las comento así nomás, no hace falta que las ponga, Charlie. Tenemos cuatro avisos parroquiales. Mañana la jornada en Jovita, como dice la placa. Jovita entre Jovita y Pince, jornada ganadera, ganadería jugando en primera. Otro que tengo que hacerles recordar, mañana también, en General Cabrera, la 34ª Jornada Nacional del Maní. Ahí van a encontrar también un montón de disertaciones, organizado por el INTA en este caso y por el Centro de Ingenieros Agrónomos de General Cabrera. Otro aviso parroquial, en La Bulalle, este más cerquita, también mañana. Todo mañana, para todos los gustos. Una jornada de maíz. Ponerle primera al maíz. Eso está organizado por la Presidio Regional La Bulalle. Vamos a tener ahí a Estela Carballo, que le va a hablar del clima, de cómo son las perspectivas climáticas. También seguramente va a estar Paulina Lescano, que le va a contar cómo vienen los mercados. Y además, algún enfoque técnico de maíz, cómo viene la siembra y todo lo demás. Y después, en Venado Tuerto, para la próxima semana, 26 de septiembre, emisiones de gases de efecto invernadero en campos agrícolas y ganaderos. Eso está organizado por el INTA, por la gente del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Va a ser el 26 de septiembre, por la mañana, de 8.30, 13.30, en las instalaciones del colegio, allí en la calle Brown. Bueno, cualquier cosita para más información, la llaman a Sabrina Sanquía, como ahí al INTA, o se dan una vueltita y pueden obtener más información. Terminados estos avisos parroquiales, les tiro otra. Atento con la plaquita que viene, con las retenciones. Hay algún rumor de que se van a modificar, ¿sí? Ya lo subo un tiempo atrás, vuelve el mismo rumor. Algún iluminado le dijo al presidente de que debería modificar las retenciones para poder obtener los votos del pueblo que no obtuvo las PASO. Ya se imagina cuál es el iluminado. Pero, ¿qué se ven? Posiblemente, no sé si es un aumento de las retenciones. Sí, seguramente va a ser un aumento. Lo que tiene un porcentaje es la soja, el resto tiene un valor de 4 pesos por dólar. Claro, cuando el dólar valía 40, esos 4 pesos eran el 10%. Hoy, con un dólar 60, esos 4 pesos se ha quedado. La idea es actualizar eso a 6 pesos, aparentemente. Ese es uno de los rumores. Y el otro rumor, hoy temprano, era, o más que rumor, había algunos inconvenientes con el abastecimiento de gasoil para los productores, sobre todo en algunos pueblos con estaciones de servicio blanca, esa de bandera blanca. Había algún problema de abastecimiento que no le llegaba el combustible y la campaña recién está queriendo arrancar. Pero, ¿qué pasa? Hoy ya anunciaron el descongelamiento de los combustibles en un aumento del 4%. A pesar de que el gasoil para el transporte, para la industria y para el agro no estaba congelado. Pero bueno, hay cierto desabastecimiento, sobre todo en la bandera blanca. Y ahora viene un aumento, así que seguramente se va a regularizar. Vamos ahora sí a ver qué pasó hoy en el mercado de granos. Mirábamos Chicago, sobre todo, bueno, perdió un poquito el mercado. ¿Por qué? La soja, los futuros de soja, sobre todo, operaron en baja. ¿Presionado por qué? Por las condiciones climáticas favorables en este momento. En la región, obviamente, de mayor productor, las temperaturas cálidas y ya no vendrían esas heladas que nos preocupaban hace 15, 20 días atrás. Las tres días de compras de productos de parte de China, 720.000 toneladas compraron. El volumen resulta todavía insuficiente, espera que compren un poco más. Y la fiebre porcina que se sigue agrandando ya atacó Corea del Sur y Filipinas. Atento que eso también hizo de que la soja bajara esos dos dólares por maíz. El aumento del petróleo que volvió a bajar. También las condiciones son buenas, también para el maíz, obviamente. Las condiciones climáticas. Bueno, lo mantuvo ahí con dos dólares arriba. Y el trigo siguió al maíz, como sigue siempre a los cereales. Así que se anotó esos dos dólares. En nuestro mercado local, tranquilo, no hay mucho... De lo que hablar, la soja se ve hoy 13.235 respecto a ayer. Tiene 165 pesos menos que lo que fue ayer el disponible. Y 235 dólares para mayo 2020. Sí se hicieron muchas operaciones para mayo 2020. Se los viene anticipando toda esta semana. Si hablamos de un récord de ventas de declaraciones juradas, de ventas al exterior en agosto. Atento que esta gente, las exportadoras y todo eso, ya se ven venir el tema de las retenciones. O sea, ¿se acuerdan que la otra vez cuando se aumentaron las retenciones hubo un problemita? Porque alguien se le filtró la noticia y las exportadoras un montón anotaron muchísimas toneladas antes de que esto saliera. Bueno, atento que esto... Ahora hay que vigilarla bien, ¿eh? Sí, el rumor sigue así. Estas ventas que se hicieron tan fuertemente en agosto y en lo que va de septiembre, algún fundamento tenía. 130 dólares fue el disponible para maíz. Y 140 con descarga para marzo. Que también se han hecho bastantes operaciones. 140 maíz marzo. Por trigo, 195 sin novedades para el disponible. Y 158 con la entrega en diciembre. Y por girasol seguimos con 240 dólares. No hay novedades respecto al girasol. Ni para arriba ni para abajo. El dólar divisa Banco Nación, que nos quedó por ver. 56 con 32. El comprador, 56. 52 fue el vendedor. No hubo mucho cambio. Solamente dos centavitos. Así que no hubo mucho movimiento. Y por eso decía, el valor de la soja en pesos de ayer y de hoy bajó 165 pesitos. El resto, bien. Nos queda comentar solamente, volver a contarles sobre el mercado de Liniers. Se ve muy tranquilo, ¿eh? Preocupa la tranquilidad. Preocupa a los, obviamente, a los productores porque no se mueve el valor del gordo. A los filoteros que compran invernada y pagan el maíz cada vez más caro. Y no se mueve el valor del gordo. Cuesta mucho colocar esa mercadería de consumo, estrictamente de consumo, en el mercado local. No nos queda otra, o sí, mejor dicho, nos quedan varias cosas. Pero la vamos a ver mañana, sin duda. Ya llegamos a nuestro horario de finalización. Por la 90.3, por VerteB, por el canal 98 de Venado Visión. Siempre nos pueden encontrar. Todos los días, de lunes a viernes, a las 19.30, con los pies sobre la tierra. Hasta mañana. Muchas gracias. Spidagro. Excelencia. Innovación. ¡Gracias! 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 La información diaria del campo y la producción, los mercados, el consumo y la exportación. Donde estés y al instante, siempre con los pies sobre la tierra.